Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los impuestos para quienes no son residentes, es decir, para los extranjeros. Los extranjeros tienen que presentar una declaración de impuestos de la forma 1040NR. Quédate hasta el final del video. Si tú tienes un negocio, eres extranjero y quieres saber cómo debes presentar. Aprende impuestos con Carlos Ramírez. Paso a paso tus declaraciones de impuestos durante la temporada 2024. Los extranjeros no residentes, aquellos que no viven en Estados Unidos, generalmente son aquellos que no tienen una tarjeta de residencia o que no cumplen con el requisito de la presencia sustancial. La presencia sustancial son 183 días repartidos en los últimos tres años. Si tú no cumples ninguno de estos requisitos, entonces debes presentar la forma 1040NR para el año 2023. Te voy a explicar detenidamente en qué consiste. Si tú tienes un ingreso por negocio en Estados Unidos, debes hacer una declaración de impuestos. Dependiendo de varias alternativas, hablaremos en los siguientes videos de la forma 1120 y de la forma 5472 respectivamente. En este ejemplo, la persona que tenemos como referencia es un turista que entró a Estados Unidos y que vio la oportunidad de vender flores. Es un ecuatoriano. En Ecuador se comercializa las rosas, se exportan a Estados Unidos. Y esta persona ha visto esta oportunidad y el ejemplo es que en la ciudad de Miami, en cualquier esquina de esta ciudad, él se pone a vender flores y viene en la semana de San Valentín, en la semana del Día de la Madre y en la semana cercana a Navidad. Ahí es cuando comercializa las flores. Y le va muy bien. Entonces, esta persona es un empleado por cuenta propia que no ha formado ninguna corporación ni tampoco una compañía de responsabilidad limitada, una LLC. Entonces, como observamos, el encabezado, si la persona no tiene o no posee un número ITIN, se debe solicitar justamente cuando se presenta la declaración de impuestos. Para este caso, se llena la forma W7 que lo vamos a ver en videos futuros. Para eso, es importante que te suscribas al canal y nos sigas y nos des un me gusta a este tipo de videos. La dirección donde el contribuyente tiene un punto de referencia dentro del país o puede ser en un país del extranjero. Si una persona empieza a tener un negocio en este país, probablemente va a tener una bodega donde almacene sus activos que le sirven para movilizarse cuando ingresa a Estados Unidos. En la forma 1040NR, se puede presentar el estado civil de soltero, el estado civil de casado por separado, el estado de viudo calificado, qualified surviving spouse, o un state o un trust, un fideicomiso o un legado. Para lo cual, podemos utilizar la misma forma que estamos refiriendo. En este caso, la persona va a llenar como soltero, pero se puede llenar casado por separado. No existe en la forma 1040NR el llenar en conjunto con el cónyuge. Puede ser viudo sobreviviente o cónyuge sobreviviente. Puede ser un legado o un fideicomiso. La persona que es soltera se sobreentiende que no tiene ningún dependiente. Tampoco, tampoco se puede llenar con el estado civil de cabeza de familia. Eso es exclusivo para la forma 1040NR y para los residentes de Estados Unidos. Si es que la persona tiene hijos, va a listar en el espacio donde está destinado a los hijos del contribuyente. Y puede obtener Child Tax Credit si cumplen con el requisito de tener un seguro social válido y haber vivido dentro de Estados Unidos más de seis meses. Lo que estamos hablando significaría que ya al contribuyente le convertiría en un residente tributario. Sin embargo, esto es información. En este caso, no tiene dependientes. También los residentes tributarios o no residentes pueden tener acceso a una W-2. Pueden tener acceso a ingresos como empleado doméstico o también pueden tener ingresos como los TIPS, propinas y todo lo que se enumera aquí, desde el numeral A hasta el numeral G. También se puede manifestar otros ingresos ganados. Y tenemos reservado para el futuro el numeral I y el numeral J. Cuando una persona tiene un ingreso en una forma W-2, como tenemos aquí, o una forma 1042 o 1042S, tenemos que adjuntar las formas. Cuando el cliente tiene cualquiera de esta opción de las formas, hay que adjuntarlas. La forma 1042S reciben las personas que no son residentes, que vinieron como turistas, por ejemplo, y que fueron al casino, cualquier casino en Vegas, en Fort Lauderdale, en Miami, y están jugando y ganan dinero. Entonces, se hace una retención federal de impuestos y se anota la cantidad de la cual se hizo la retención. La forma 1042S debe ser declarada dentro de la forma 1040NR. En este caso, no es nuestro objetivo presentar esa forma, pero si tú tienes esta información y necesitas presentar una declaración de impuestos, puedes usarla para el caso. Aquí lo que vamos a ver es que esta persona tenía un ingreso. Este ingreso ya viene tipificado porque la persona tiene un negocio. Entonces, vamos a ir al anexo C, donde se tiene que preparar la declaración de impuestos del negocio, de la venta, de las flores. Después de hacer la contabilidad para el negocio de flores de nuestro cliente, entonces, esa contabilidad la vamos a poner en el anexo C. Recordemos que el anexo C es donde el empleado por cuenta propia tiene que declarar sus impuestos. Los contribuyentes no residentes también tienen la ventaja del qualified business industry. Entonces, el sistema que estamos utilizando es un sistema de efectivo y este negocio tiene participación activa. No ha hecho ninguna 1099, es decir, que no ha tenido contratistas independientes. Sin embargo, esta persona tiene un empleado y a ese empleado le paga con una forma W2. En nuestra contabilidad encontramos que la persona tiene un ingreso de 20 mil dólares, el empleado. Bien, en advertising, anuncios para que la gente sepa que la persona está vendiendo las flores, gastó 2,344, tiene insurance. Pero aquí dice otro que no sea el de salud. ¿Y qué tipo de seguro va a tener? Como vende en un camión, en la calle tiene que tener el seguro del camión y o tiene que tener un liability insurance, es decir, para protección a sus clientes si estos vienen a comprar y se lastiman. Entonces, gastó 2,877 y en legal and professional fees, servicios profesionales, para poder sacar el permiso de la licencia ocupacional y también la asesoría de cómo hacerlo, le cobraron 4,566 dólares. En renta, ¿qué está rentando? Esta persona está rentando donde parquear el camión para hacer la venta de las flores en Miami. Además, el espacio que utiliza de su bodega, donde deja, cuando él no está vendiendo y se traslada a su país, deja almacenado todas sus pertenencias. Reparación y mantenimiento. Pone el espacio, el terreno donde renta su camión y adorna, que no es para la venta, por eso compra también los supplies, 1,299. En taxes y licencias, acordémonos que el comentario de acá, legal and professional fees, fue el profesional que le ayudó a sacar la licencia. Y pagó por taxes y licencias, 8,553, incluido el payroll tax del empleado que tiene. Y finalmente, tiene gastos, gastos de utilities, que son los servicios públicos. El total de esto nos da 56,096, que adicionalmente, tenemos que ver los costos de bienes vendidos. En los costos de bienes vendidos, las rosas que compró fue de 20,000 dólares. Eso es lo que gastó en su mercancía, que está desplegado aquí. Y sobre los 134,500, restamos los 56,096 de gastos ordinarios y necesarios. Lo que nos da una ganancia neta de 78,404. Esto, sobre este valor, va a tener que pagar el impuesto al empleo por cuenta propia. Aquí calculamos el impuesto al empleo por cuenta propia en la forma, en el anexo SE. Los 78,404 son multiplicados por 92,35% y sobre los 72,406, vamos a calcular el 12,404 del seguro social y el 2,9% del Medicare. Lo que me da, entre los dos valores, los dos valores, me dan un total de 11,078, que es el self-employment tax. Los 11,078 van al anexo 2, self-employment tax. Y del anexo 2 van a ir a la forma 10,40, a la página 2, donde tenemos el valor del self-employment tax, 11,078. Previamente, nosotros calculamos el monto del impuesto federal, que son 8,128. ¿Cómo lo hacemos? Los 78,408 todavía vamos a calcular en la línea 13 el QBI. Habíamos mencionado el QBI y el cálculo del QBI son 14,573. Que lo restamos, que lo restamos del impuesto, del impuesto que son 72,865. Aquí tenemos un ajuste. En la línea 10 hay un ajuste que es la mitad del self-employment tax. Recordemos que el self-employment tax era 11,078. Aquí hacemos esta resta del 50% de lo que pagamos, se hace una deducción, un ajuste. Y nos queda los 14,000 que restado de los 72,875 nos da un monto taxable de 58,292. Según el tax bracket, el cliente tiene que pagar 8,128 de impuesto federal, que ya lo sumamos anteriormente, y el total para pagar en esta declaración de impuestos son 19,206 dólares. Recordemos, independientemente de que sea un no residente, tiene que pagar el impuesto al empleo por cuenta propia. Adicionalmente, tiene que llenar el anexo OI, que significa otra información, other information. Y aquí se debe especificar la residencia fiscal del contribuyente. En este caso, Ecuador, los viajes y las entradas que ha hecho a Estados Unidos, y qué forma ha presentado anteriormente, si ha hecho alguna presentación. Además, debemos manifestar si es que hay alguna compensación alternativa. Y manifestamos que no. Evidentemente, tenemos que presentar todas las respuestas, y si está presentando algún tratado, o reclamando alguna exención por tratado tributario o no. En este caso, Ecuador no tiene ninguna exención. De esta manera, terminamos la declaración de impuestos de una persona que tiene un negocio en Estados Unidos. Este negocio es efectivamente conectado. No te pierdas los próximos episodios de la serie La Forma 1040 y cómo se reporta. Vamos a ver cómo reporta una LLC de un solo miembro efectivamente conectado, y también uno que no esté efectivamente conectado. Dale un me gusta a este video y no te pierdas toda esta serie para que sigas aprendiendo cómo se reporta en los Estados Unidos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. ¿Quieres saber más? Comenta, comparte y suscríbete. Comenta, comparte y suscríbete.